Mosaico de la Bella Italia 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 que es una ópera de Lulli que es nacido en Italia pero bueno, después se mudó a Francia está basada en la obra de Moliere después cuando lleguemos a esto antes de empezar les voy a hacer algunos comentarios sobre este genio que fue Jean-Baptiste Poquelin y él se había puesto de pseudónimo Moliere un crítico incisivo de su época de muchísima actualidad y les recomiendo si pueden leer sus obras de teatro porque son maravillosas por lo tanto amigos, gracias por estar ahí y vamos a comenzar el programa les voy a decir un poquito más de la danza de las horas de Ponchiel y de la ópera de la Gioconda está sobre un libreto de Tobía Gorrio se basa en el drama Ángelo Tirano de Padua de Víctor Hugo nuevamente una ópera basada en obras de escritores Saverio Mercadante había compuesto también una ópera sobre este drama titulada El lloramiento esta ópera La Gioconda fue estrenada en la escala de Milán en 1876 y vamos a escuchar ahora este valet La Gioconda La Gioconda La Gioconda La Gioconda ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, vamos a continuar. Agradecemos a María Laura y a Mabel de la Cumbre sus envíos por WhatsApp, que acá me avisa Nicolás, que gentilmente, a ocho mano, atiende el teléfono. El teléfono de línea, el WhatsApp, organiza todo para que salga perfecto, una maravilla trabajar con alguien así. Bueno, ahora vamos a pasar al Corsario, nuevamente, es un ballet de una ópera de Verdi, con libreto en italiano, porque, claro, como les explicábamos la otra vez, pasó de ser algo importante en Italia y, bueno, se enamoraron los franceses de esto. Entonces, bueno, trabajaban muchas veces los italianos para los franceses. Esto se lo habían encargado, la música a Verdi. Y el libreto en italiano es de Francesco María Piave, basado en el poema El Corsario de Lord Byron. Perdón, perdón, voy a detenerme un minuto. Busquen en internet algún lugar serio, no en eso que empieza con W, que a veces tienen cosas que no son ciertas. Busquen las actividades y las ideas de Lord Byron, porque son una delicia. Algo interesantísimo para leer. No es muy largo, pero se van a enamorar de algunas características de este personaje, ¿no? Bueno, volvemos al Corsario. Fue estrenada en 1848 en el Teatro Grande de Trieste. El compositor expresó interés en el poema de Byron, El Corsario, ya en 1844, pero basaron algunos años antes de que llegase a componer la ópera, trabajando con el libreto que le mandó Francesco María Piave. Mientras tanto, Verdi se vio en medio de una lucha entre dos editores que se peleaban por su obra. El Corsario fue escrita para el editor que perdió esa batalla, al menos a los ojos del compositor. En cualquier caso, cuando acabó la partitura en 1848, hace unos años después, y la entregó al editor, aparentemente no tenía idea de cuándo o dónde se significaría. Cuando se estrenó en el Teatro Grande, que así se llamaba el Teatro Verdi de Trieste, el compositor no asistió al estreno. Miren qué curiosidad esta. Puede que supiera exactamente lo que estaba haciendo. La ópera fue mal recibida, algo insólito en Verdi, y pronto cayó en el olvido. Esta ópera rara vez se representa en la actualidad. Sin embargo, el ballet sí es muy visto. Yo lo he visto muchísimas veces. Bueno, vamos a escuchar entonces parte importante de este ballet en el acto tercero del Corsario. La ópera es un acto tercero. 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, muy lindo esto el gorsario, muy, muy lindo. Bueno, como decíamos, acá estábamos hablando fuera del micrófono con Nicolás, qué cosa llamativa esta, ¿no? Que haya caído en el olvido la ópera, afortunadamente parece que el ballet gustó mucho. Bueno, voy a hacer un comentario ahora de lo que nos falta escuchar, que es el burgués gentil hombre. Quiero comentarles un par de cositas antes de avanzar en la música. Que después vamos a escuchar el ballet de esta ópera de Lulli basada en la obra de Molière. Lo que vamos a escuchar es el burgués gentil hombre, 1670, Obertura, Gavotte, Canarias, Marche por la Ceremonie, Turque, Premier des Españoles, Sarabande, Duxième des Españoles, Guighe, L'entra de Scaramouche, Tribelín et Arlequins, Jacón de Scaramouche, Tribelín et Arlequins. Molière escribió la obra y la imaginó como una comedia ballet cuando la escribía. Y trabajó como lo hacía habitualmente el propio Molière. Molière trabajaba en sus propias obras. De hecho, cuando murió, murió mientras hacía una de las obras. También delicioso leer algunas de las frases de Molière. Y recomiendo hondamente, como les decía, leer sus obras de teatro de asombrosa actualidad. A pesar de que criticaba mucho, mucho, su época era un mordaz crítico, incisivo, muy sarcástico, era muy querido, era muy, muy querido en las cortes. Y protegido. Bueno, un poquito el argumento chiquitito. Monserre Jordón es un hombre de 40 años, bastante ridículo debido a su ingenuidad. Como su padre se enriqueció con su oficio de zapatero, le pudo dar la condición de burgués. Por eso se llama el burgués gentilhombre. Este pretende adquirir los modales de los aristócratas que frecuentan la corte. Porque él cree que así va a llegar a ser un hombre distinguido, noble y de alto rango como sus ídolos. Entonces invita a gente distinguida a su casa, que son como dioses para él. Los invita a cenar, les da banquetes, les hace favores, con la esperanza que le den a cambio algún reconocimiento. Lo cual sería un inmenso honor para él. También se dedica a aprender todo aquello que a él le parece que es absolutamente indispensable. El manejo de las armas, el baile, la música, la filosofía, hace unos líos. Se van a divertir realmente. Se van a divertir y como les digo, como les digo, de asombrosa actualidad. Solo para imitar lo mejor posible a un elegante y distinguido noble. Claro, entre los maestros que van, hablan entre ellos desdeñosamente de este nuevo ignorante burgués que no aprecia el arte. Pero les paga jugosas remuneraciones. Esta obra comedia-ballet finaliza con un estrepitoso y desordenado bullicio de un bailable entre provincianos de varias naciones. A tal extremo es ridículo lo que quiere hacer que uno de sus maestros, por comentar algo, le enseña las vocales y le dice que... Pero escuche, Monsieur Jourdain, cómo se pronuncia la A. Y es toda una situación muy cómica y muy ridícula de cómo él está embelesado porque le enseña las vocales ese supuesto maestro. Entonces, vamos a escuchar entonces, en esta ópera de Lulli, el burgués gentil hombre, como les mencionaba, distintas... o sea, la vamos a escuchar completo, esto que está, que son distintas... ¿Cómo se llamaría? Distintos temas, ¿no? Gabot, Abertura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.